El ciclismo recupera una de sus pruebas de referencia. El próximo sábado se disputará el Gran Premio Ciudad de Ourense. Y este llega, ahí es nada, a su 92 edición. Será de nuevo en el centro de la ciudad y con la calle Progreso como punto de referencia. La continuación a dos citas notables disputadas en la comarca de Alimia. El Campeonato de España Open contra el reloj y en ruta. La carrera en línea se decidió al sprint. En la recta final el más potente fue el corredor del cruziclista Vigues, Lois Rodríguez. Consiguió una bicicleta de ventaja sobre Javier Vilchez del CCB y Carlos Prado del cruziclista de la Fuente. Ambos se repartieron los escalones del podio. En la prueba contra el reloj la victoria fue para Iván Vidal del cruziclista Padrones.